Lente Regional, noticias y opinión. La dependencia energética de Rusia, situaciones de tipo ambiental que afectan a la humanidad y esto hoy precisamente quiero que lo toquemos acá y hagamos una reflexión cada uno de nosotros, especialmente el departamento de Caquetá, con tres municipios de entre los 10 municipios más deforestables de Colombia. Hoy, por la gracia de Dios y la abundancia natural que tenemos en el departamento de Caquetá, tenemos una buena oferta hídrica, pero en la medida que sigamos con esa voraz conducta productiva en el departamento, podríamos estar en unos años en la misma situación de Europa. En ese orden de ideas, hacerles una invitación muy especial para que hagamos toda esa transformación productiva, esas grandes monopasturas de pastos, convertirlas en sistemas hipopastoriles, sistemas agroforestales, que es la vocación del departamento de Caquetá y que nos permite a nosotros hacer esa transición hacia la sostenibilidad. Ya hay bastantes caqueteños avanzando en este proceso, pero aún faltan unos y todavía estamos a tiempo de tomar todas las medidas correctivas. Recuperar la vocación forestal de los suelos del departamento de Caquetá, precisamente mirando la crisis de los vecinos europeos, Norteamérica, de todo lo que nos está afectando el cambio climático, las grandes sequías, que no es ajeno a nosotros, aquí nomás en el Huila, en los periodos de máximo verano que experimentamos el departamento de Caquetá, literalmente se muere el ganado. Así que los problemas están muy cerca y estamos a tiempo de tomar las medidas necesarias para esa reconversión, sostenible nuestras actividades productivas en el departamento de Caquetá. Y si vamos a ir a los ríos, recojamos la basura. Es su responsabilidad de todos. Dios los bendiga. Feliz fin de semana. Forjar, dobladora y cortadora. Una empresa caqueteña que nace para generar progreso y empleo en el Caquetá, con la garantía de un excelente servicio, precisión y cumplimiento. Nuestro personal es altamente capacitado. Contamos con la última tecnología para mayor eficiencia en nuestro trabajo. Conozca más de nuestros servicios. Contáctenos o visítenos para tener el gusto de atenderle. Forjar, dobladora y cortadora.